Buenas noches Ya encontré cuál era el error de esto Mi carpeta de DLC se había movido cuando actualicé el juego Entonces la regresé a su posición original Y ya puedo Ya puedo continuar Tengo el Champion Bala Los Rumores de los Tesoros Y todos los DLC que debería tener Así que Continuemos Empecemos donde nos quedamos y hagamos el primer desafío de la espada maestra Ok, ya debería estar cargando Un momento Bien, empezamos Ahora sí debería aparecer el nuevo mensaje de que ya podemos hacer las misiones Elegido Elegido Pero he llamado link Pero el gráfico se ven un poco mejor Ok, está habilitado Nunca me di cuenta de que no tenía los DLC ¿Qué tal eso? Así ¡Gracias! 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 Ok, estas pruebas no nos permiten llevar ningún equipamiento ni comida Son... 15 niveles 15 o 16 niveles Tenemos que reunir todo lo que podamos encontrar Hicimos la primera prueba, por suerte si tenemos la piedra checa con nosotros ¡Gracias! 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 Ok, suficiente, vayamos Son rápidos niveles, mientras más avanzamos, más dificultad hay Realmente usemos lo que es más débil Eliminado Eliminado No, no puedo alcanzar. Ah, pero si quieres pegar duro tú. Reventemos todo lo que haya, sacamos todos los materiales, no sé a quién le pides ayuda, no hay nadie aquí. Toma, adiós. Adiós. Vemos todo lo que haya caído. Un arma. Comida, algo. Ahí, ahí. Flechas. Ahí está bien, vámonos. Tercera zona. Ah, ahí salieron. Vienes, acabo con tres. No. ¿Cuántos hay aquí escondidos? No. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! Ahí está el otro Completado ¡Suscríbete al canal! Ok, nada, avancemos Son a cuatro creo Ya perdí la cuenta Ok, aquí hay más goblins o goblins No No Corre, corre, corre Todavía no he dado la alerta Bien, murió, no me han delatado Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no era la intención de todas formas Veamos si llega Para nada. ¿Dónde cayó el arma? Ah, fue destruido también. Ok, esta prueba es más de paciencia que otra cosa. No, no, no. Me equivoqué, se dieron cuenta. Ok, esperemos de que dejen de buscar. Creo que ya. Bajen pues. Ahora si las quiero ver bajando. Vamos. Te demora suena termina en bajar. Ok ya me vio No se da cuenta todavía Y a uno menos No Gracias por el arco Me la robé Queda alguien más ahí arriba Un arco de viajero ¿Qué más cayó por aquí? Una lanza Más flechas Bien A regresar rápido se dejaron allá Y nos vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Suscríbete! ¡Nos! Ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! Bien, siguiente zona ¡Nada! 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 Bien caillado ¡Nada! 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 Bien caillado Que no se le de cuenta de que estamos aquí. Ok, dos menos. No, 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 no. Como Spiderman me salve. No, vámonos. No, no. Corre, corre. Comida. Bien. Bien. Podría detonarla sin acercarme tanto. Hoy asado. Arnazada, más flechas. Un árbol quedó. Un árbol quedó. Un árbol quedó. Un árbol quedó. Ok, zona 6. Oh no. Esto va a estar fregado. Va a estar un poco complicado. Va a ser más de correr que otras cosas. Todo lo que se pueda destruir, destruye. Oh no. 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 Ok, justo. No, no. No, me olvidé. Ahí. Rápido, antes de que se dé cuenta. No. Salvo por poco. El hacha. No. Corre, Link, corre, que te mata. Bien. Bien, se fue. Inclusivos. De seguro me terminaba suicidando con eso. Bien, seis. Creo que esta es la zona intermedia. Sí, zona de descanso, podemos reponer armas y preparar algunas recetas. No. 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 Gracias por ver el video. Ok, no es un buen momento. Continuemos. Estoy haciendo streaming ahorita. No puedo ver ese video. Cuéntame, o según tu opinión, ¿cuál es mejor? Archicad o Revit en estos momentos. Gracias. 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 No. Perdí. No. No me voy a. todo. No. No, no. , no. Gracias. 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 Vamos otra vez. La prueba de la Master Sword. Segundo intento. Carlos Construzoria. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Hola. Creo que hay un buen ejemplo de lo que me va a pasar. No voy a poder llevar armas. No voy a poder llevar equipo. poco comida, solamente la piedra sheikah y mis habilidades, muy bien coloquemos la espada y empecemos esto otra vez la piedra es la piedra es la piedra ok, tratemos de ir lo más rápido posible para el tiempo perdido mirenme, cayó uno dos tres 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 Vamos, algo tienes que caer Ok, vamos a ver la siguiente zona Ok, vamos a ver Genial Vengan pues, donde está esta cosa Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Espérenme un momento Ok, vamos a ver Ok, segundo nivel desbloqueado Voy a coger todo lo que se pueda Ok, vamos a ver Las cosas revientan, hay que matarlas a distancia o si no voy a perder mucha vida No han murieron ni una Oh, salen volando hacia el cielo Ok, esto fue rápido Ok, vamos a ver, vamos a ver No dejan nada, no, 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 ahí hay uno No me di cuenta antes ¡No! Ok, ahora sí, vámonos. Oh, hay otro cofre más. Ese ya no lo alcanzo. O tal vez sí. ¡No! No, vámonos, vámonos. No, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Tranquilo, solo soy tu amigo. Que te vengo a dar madrazos. ¡No! Se cayó uno. Eso, para esa era la bomba. Toma. Valle. Ahora sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo! ¿Algún cofre? ¿Algo que me esté perdiendo? No, vamos a la siguiente zona ¡Ay, ya! ¡No! 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 Bien. Bien. Que le de. Bien. El problema es que no murieron. No. Me maté yo solo. Que bruto. No. 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 Ok. Primer minijefe. No. Májate. No. 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 Vamos a avanzar. Ven. Qué manía. No pego. Tengo uno. Ahora si tienes que agacharte. Toma. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme pues! ¡Sígueme! Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahorita no es esto Ahorita no es esto Ahorita no es esto Ahorita no es esto No Ahorita no es esto 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 hacer trabajo, te cuidas